La policía uniformada, un cliente civil armada, nosotros pues si andamos, verdad, con nuestro Jesucristo en mano, aquí está la viva imagen, verdad, de nuestro señor Jesucristo, él es el que nos protege, les dijimos a los oficiales de la policía que estábamos haciendo uso de ese discurso que ellos le vendieron a los periodistas norteamericanos recientemente, y que no era ningún delito estar aquí ni caminar sobre el andén pedazonal, pero no entendieron y nos cercaron, verdad, lógicamente nosotros no andamos armados, ya hemos dicho hasta la saciedad, no vale la pena derramar una sola gota de sangre en nuestro país, porque siempre aparecen los oportunistas y los arribistas, y a quienes les cuesta esto, ya nosotros que andamos cívica y pacíficamente luchando, pues definitivamente pues no andamos por intereses mezquinos, verdad, andamos porque queremos que en nuestra patria reine la paz para las futuras generaciones, sobre todas las cosas, nosotros ya vamos de salida, estamos de la tercera edad hasta la cuarta, y entonces lo que queremos es que reine la paz en nuestro país para que pueda arrancar, si no hay paz en Nicaragua, difícilmente podrá arrancar, y siempre estaremos no solo detrás de Haití, sino que vamos a hacer lo último después de Haití, ¿por qué? Porque solo vivimos en zozobra, vivimos bajo la presión y la represión, y ¿quién? Quiero concluir con esto, quien está pensando en guerra, quien está pensando en armarse, nunca, nunca vivió la guerra, ni contra Somoza, ni en los ochenta, porque lo que luchamos contra Somoza, y en los ochenta, y sabemos lo que es la guerra, y no nos gustaría que eso volviera a nuestro país. Gracias, muchas gracias. Libertad para los prensos políticos, libertad. Repito, no pudieron avanzar ni siquiera a diez metros, porque rápidamente la policía, efectivos de la policía orteguista, vinieron rápidamente a asediarlos, y evitar que estos manifestantes se movilizaran. Ellos se encuentran dentro del diario de la prensa para no ser apresados por la policía orteguista. Pueden ver en imágenes, solamente son tres manifestantes los que han venido hacia este diario para iniciar un plantón, sin embargo, fueron asediados y tuvieron que ingresar al diario para no ser apresados por la policía. Cruelizar, libertad, libertad, libertad para la rova, libertad, libertad para las zapnitarias, libertad para Nicaragua, libertad. Pueden ver en imágenes, operations del miedo a la policía orteguista, yauthorismo de la policía orteguista. Libertad. Vemos en imágenes que están llegando más dispositivos de la policía orteguista Solamente son tres manifestantes los que se encuentran dentro del diario La Prensa Y la policía ha desplegado un fuerte dispositivo aquí en las afueras de este diario